Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a esta nueva serie integrada para Youtube ya sabéis que de normal hago directos en tweets este juego va a ser simplemente para Youtube porque me ha pillado una época un poco rara y los radiocitos sueltos que pueda, pues iré grabando, tranquila, vale, me lo hace directos así que nada, vamos a jugar a Doodle Creatures y a ver que sale de aquí sé que es un poco mezcladillo de bichos este juego siguiendo los juegos de Doodle que son de crear cosas, crear vida, crear elementos a partir de ciertas cosas base, pues aquí lo mismo pero con animales, vamos a ver comienzo a tener un especialista en genética, descubrir nuevos genes y crear una amplia variedad de animales va, se cojo al comando también parece es posible crear nuevas criaturas trasplantando genes de un animal a otro por ejemplo creo que me he saltado algo sin querer, ¿verdad? sí lo que permitirá tomar las características principales de cualquier criatura ahora puedo crear casi cualquier animal vaya pedazo de melones la han puesto a la enfermera o a la doctora, lo que sea puso aquí para ampliar el grupo vale, esto funciona exactamente igual solo que parece que aquí en vez de mezclar dos cosas, lo tiras recoge los genes resultantes acabas de descubrir el nuevo gen colorido ahora puedes crear aún más criaturas diferentes y volador vale o sea básicamente tenemos que analizar el animal para conseguir cosas o adjetivos o tal y luego de ahí ya, imagino que haremos nosotros los mezcladillos, ¿verdad? mira, dice que combine el pez con colorido pez tropical vale y aquí lo puedo escanear vale, si los machos de algunas especies de peces tropicales mueren de viejos o los matan una hembra se convierte en macho y ocupa su lugar en el harén vale, analizamos y nos da colorido y eeeh gen pequeño vale, te lo puedes crear vale, más cosas vale, ahora imagino ya que es un poco a nuestro antojo bueno, nada otro que es nadador vale un gato colorido se ha creado un mutante y se ha metido en el frasco o sea, esto ya es otra cosa rara, ¿no? ah, hay una incubadora tenemos una incubadora 5 mutantes proporciona un gen cada 10 minutos vale, todo esto imagino que luego nos lo explicarán porque ahora mismo nos han explicado una mierda de los mutantes vale si ponemos el gato y lo ponemos aquí no lo han izado doméstico y peludo vale vamos a coger restos de animales que tengamos como es el pez nadador ya lo teníamos lo que pasa es que claro, vamos cogiendo como cargas, ¿no? ahora mismo colorido no tenemos de aquí se que sacaremos un colorido de aquí se que sacaremos un colorido de aquí se que sacaremos un colorido vale, es lo que teníamos y de aquí tenemos el hamster anda el puch doméstico roedor, vale y pequeño vale vale a partir del loro que podemos hacer eeeh un loro nadador un mutante nadador se ha quedado el mutante y se ha metido en el frasco vale vale vaya tela que bicho estamos haciendo vale eeeh por ejemplo con el hamster eeeh volador ¿camos el murciélago o caemos? tal cual eso si que es crear un bicho que tiene sentido, ¿vale? los que no imagino que me saldrán todos mutantes ha creado un nuevo elemento los murciélagos usan ultrasonidos similares a los de los submarinos para orientarse vale vamos a cogerlo que la calice roedor, roedor, pequeño vale todo cosas que ya teniamos medio claras vale ¿que hacemos con el pez? ¿un pez doméstico? un mutante doméstico ¿que tiene que ver esto con el pez? me imagino que será aleatorio, ¿no? a lo mejor lo que ya he pedido es tu, macho esto como que me sugiere cada pez y colorido pero eso es lo primero que hemos hecho claro, si de verdad si, si, ya lo se no se porque brilla siempre lo de lo colorido vale, a todo esto ya hemos hecho aquí ah, lo proporcionamos y con lo mío se ha instalado, vale el pez tropical no brilla no se porque ah, ya he elegido sin querer vale, bueno, pasa nada no se que he elegido creo pez y peludo, ¿verdad? vale vamos a coger gato y roedor loyo muy bonito gato y volador otro mutante gato y nadador ya lo habíamos puesto, ¿verdad? si gato y peludo el manul el peludo de manul es más espeso y mullido entre los felinos vale vamos a cogerlo vale eh... manul es el helador me da el mismo bicho ah, esto me da dando cargas si cojo más, ¿qué? precocio de 30 mutantes no, un gen cada 5 minutos no, un gen cada 5 minutos ¿cantos tenemos, no? yo imagino que otros que haga igual, eso nos pondrá igual, ¿no? es que aún no entendí muy bien esto imagino que lo que conseguimos es que nos dé cargas de esto que es para seguir mezclando cosas ¿verdad? yo creo que están como estrictamente los domésticos son siempre estos los pequeños son siempre estos los renores son siempre estos vale simplemente es para sacar cargas no tengas muy claro que combina seguimos teniendo la opción de las pistas, ¿vale? tenemos un hamster que podemos hacer eh... más pequeño doméstico ya tenemos peludo la chinchilla escrito la chinchilla tiene la capacidad de comprimirse verticalmente por lo que puede escabullirse por las grietas y aberturas más estrechas vale vamos a analizarlo bueno no se ha dado peludos y ruedores vale ahora no tenemos mucha cosa que usar pero... claro, eh este juego creo que te limita realmente no es tan divertido como nosotros no en mezclar sino que si no aciertas estás un poco en la mierda eh... te explico, ¿no? porque tienes que esperarte a que se carguen estas cosas Y es un poco más rollo Pero bueno Vale Vamos a agregar Tolta Null Que fantaje en el nadador Ya lo hubiera liado Creo que está hecho más para jugar con Mango Como eliges Leta y Erte ¿Qué vamos a elegir? ¿Un pez peludo? Un mutante peludo Vale Este es nuevo Es esperarte a que vayan cargando Por ejemplo este falta ya en nada Y mientras más tengas cargarás más rápido 5 mutantes Proporciona 1 gen cada 10 minutos Máximo de 2 genes Vale Capacidad 15 mutantes Vale, si tenemos Mientras más tengamos mejor Si tenemos 30 1 gen cada 8 minutos Máximo de 4 genes Va bajando el cooldown realmente Y si tienes 30 Es lo mismo una cosa que otra Cada 5 minutos Pero porque pone Esto no está bien Esto no está bien A lo mejor serán 20 Por ejemplo Debes ponerme aquí Que esto acaba ya Y esto lo puedo coger, ¿verdad? Lo cojo y lo cojo Bueno, ya que fueran automáticamente Pero lo imagino que sea así Para que tú vayas a ver Y a cogerlos Aquí tenemos las pistas Pero bueno, lo que hemos mezclado Y podemos usar una pista, por ejemplo Con el loro sacaríamos algo ¿Loro con qué? ¿Loro con narador y rovielaburre rovado, verdad? ¿Con pequeño? ¿O sea, con otro pájaro? Sí El picaflor En contra de las creencias populares Los colibris No se alimentan de nectar Sino que se comen a los pequeños insectos Que encuentran en las flores Vale Vamos a coger los datos Este es nuevo, ¿eh? Trabajo duro Este es nuevo Pero yo puedo analizar esto cada vez Y me sigo a lo mismo Sí, o sea, yo puedo recargar aquí Todas las veces que quiera Verdad, mira O sea, realmente no hace falta usar un otro Ahora cojo un doméstico, por ejemplo ¿Ves? Encima, haces click y O sea, puedes cargarte aquí Todos los que tú quieras Vale, bueno, sé que no tiene tanta Tanta cabeza, vale Vamos a ver con el ave El picaflor Picaflor peludo Vale, mutante Picaflor narador Mutante Picaflor doméstico Mutante Picaflor pequeño Nuevo La mariposa Hemos creado una nueva rama En el capullo de un gusano de seda Hay generalmente hasta 3.500 metros de fibra Eso significa que se necesitan alrededor de 1.000 orugas Para un kilo de bordado de hilo de seda Vale, vamos a utilizarlo Y me da como me da buena A ver, no sé, insecto Gen insecto, mira tal cual Lo he dicho Lo adivinado a la perfección Vale, sigamos con las aves Con el picaflor Que estábamos sacando buena faena Trabajo duro Vale, me da un mutante Un colorido Un mutante Insecto Un mutante insecto Vale Un roedor Un mutante Un volador Un mutante de volador Vale Podemos ahora también con el loro Pero bueno, vamos poco a poco Vale Vamos a retirar ahora de... Del panón Quizás Vamos a sacar algún nadador Y ahora algún insecto Deberíamos tirar de insectos Quizás Vamos a poner la mariposa Con nadador Ahí abajo La libélula Los armes ojos altones De las libélulas Se envuelven en su cabeza Como el casco de un astronauta Lo que les da una misión panorámica De 360 grados Del mundo que les rodea Rápido Vale Volador Bicho Y este nuevo también Vola larga Interesante Vamos a sacar bastantes Estas Van a pensar Si el otro Lo de los mutantes Pues bien Vale Vale Tiramos de la libélula De la mariposa Mariposa pequeña Ya la hayamos hecho No La mosca De estilo de vida De la mosca Común Están estrechamente vinculados A los humanos Que apenas existen En el estado salvaje Vamos a moverla Vale Eh Sigamos con la libélula Con la mariposa Obviamente Vamos a sacar Unos cuantas de roedor De trabajo duro Quien tenía El problema luego Es acordarse De quien tenía De cada cosa El trabajo duro Era El picaflop Vale Ay ¿Qué podemos hacer? Tiramos del murciélago Con cola larga Vale Un mutante Con la larga Colorido Multante Obviamente Estas Ya con insecto Una mariposa Otra forma de llegar a ella Vale Eh Lavador Multante Hay cosas que Suenan obvio Que no va a salir Nada Pero Por si acaso Multante peludo Pequeño Insecto Lavador Aguero Un mutante rápido Fierro Pobre Y como lo hago También salto De momento Con el murciélago No podemos hacer nada Vale Vamos con la chinchilla Mutante Conejillo Indias Las cobayas embarazadas Pueden posponer el parto De sus crías No me ha dado nada Nuevo Realmente A partir de ahí De al conejillo Indias Puedo Unirte a sacar Otras cosas Por la larga Yo creo que Entonces me va a dar Lo mismo No creo que Esas combinaciones Si alguien te va a hacer así Me sigue dando lo mismo No creo que Iba a quitarme Las traiciones La reacción sería Que eso no es Simplemente Cuando haces uno Ya has probado No, con esto no me sale nada No Vale Me he quedado sin domésticos Vamos a coger El regato Vamos a tirar El manulo ahora O del gato Podemos tirar El gato con Rápido Me saldrá El jaguar O una cosa Eso no Nada ni siquiera Pero con la larga Tampoco Muy bien colorido Esta creo que Ya había probado Nada Me ha dado bien La combinación Me parece Manulo No lo voy a mentir Me parece el peor juego De Google De la historia Este De momento O sea Me está pareciendo muy malo Muy malo O sea La forma de hacer las cosas Me parece ridícula O sea Poco intuitivo Y poco Puede decir Bueno Si a esto le pongo alas Pues a lo mejor Es un murciélago Como va a pasar Con el kuchi Todo lo demás Era un poco Casi un poco Tonto Espero que nuestros elementos Reaccionen El pez con cola larga No Pez con insecto El gusano Es claro Nuevo elemento Solo fértil Aloja Una media de 8 millones De gusanos Por hectárea Nueva rama Simplemente Los bichos El gusano con cola larga Nada Podría quitarse Lo de los Lo de los Me parece muy tonto Rápido De cien pies Dicientos tipos de cien pies Tienen entre Treinta y cuatrocientos Está más pata Esa cifra varía Incluso en la En la misma especie Vale La de melula Otra forma de llegar a ella Vale Vamos a coger ¿Quién tenía cola larga? Vamos a coger ¿Quién tenía cola larga? Perdón ¿Quién tenía cola larga? ¿Quién tenía cola larga? ¿Manu? No Voy a ir sacando así Un poco Y ya está Luego habrá uno que tenga muchos genes Y sea más fácil Vale Pista recargada Vamos a usarla Algo de esto combina No sé si me queda marcado el pez Porque es con el pez O porque pone estándar al jugar con mando Se marca esa La primera Si yo voy a bajar Así es Vale Vamos con el pez A ver Es que claro Habrá muchos que haga Ocentas mil veces Eso ya lo habíamos hecho antes Pez de rápido Nada Pez volador Y te volado Las alas de los peces voladores Son atletas pectorales Que les permiten planear Sobre el agua A una velocidad de hasta 60 kilómetros Supongo No Pero mira Este dude me parece bastante malo Bueno Vamos a dejar por aquí este capítulo Gente Van a hacerlo hasta el largo 20 minutos Yo creo que está bien Y nada Ya Seguiremos en el siguiente Esperaré a cargar la pista Y seguiremos jugando Y seguiremos en el siguiente Hasta la próxima